En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los llevará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y a ustedes se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y a ustedes se lo anunciará». Palabra del Señor En el Evangelio de hoy, el Señor Jesús dice a sus discípulos, «El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena». Está hablando de un camino, está hablando de un proceso. Y si ponemos atención a las acciones de Jesús, está hablando también de una pedagogía. Él ha tenido una excelente pedagogía para hablarnos, para hablar a los discípulos de las grandes verdades del reino de Dios, para mostrarnos con sencillez los planes de Dios, que tanto amó al mundo, que ha entregado a su propio Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Nos ha revelado de una manera muy sencilla que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Se ha valido de parábolas que tienen que ver con la vida del campo, con la experiencia de los pastores o realidades que tienen que ver con la experiencia de un pescador o de un padre de familia. Ha utilizado distintas imágenes poniendo al alcance de la mente más sencilla las grandes enseñanzas del reino de Dios. Cuando nos habla, por ejemplo, del Espíritu que debe guiar a sus discípulos contrario al Espíritu del mundo, nos habla de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, a simple vista, no es fácil entenderlo. Dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, dichosos los pobres de espíritu. No es fácil entender. Pero Jesús ha tenido una gran paciencia y una gran pedagogía para enseñarnos con su persona misma, con sus acciones y con sus palabras estas grandes verdades del reino de Dios. Por eso no ha de extrañarnos que cuando Jesús vuelve al Padre, promete y envía al Espíritu Santo, que como Él mismo dice, ha de conducirnos al conocimiento de la verdad plena. La verdad plena, ya sabemos, es Cristo. Su persona, sus enseñanzas, Él es nuestro guía. Él es, y la expresión del amor hasta sus últimas consecuencias, es la verdad plena. Contra todas verdades a medias que a veces nosotros manejamos y que en nuestras actitudes a veces no coincidimos con lo que decimos o enseñamos. Jesús ha sido auténtico. Hasta las últimas consecuencias, hasta entregar la vida para que nosotros tengamos vida. Esta es la verdad plena que nosotros tenemos que ir conociendo poco a poco, pero ahora bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía. Siempre, pero especialmente en estos tiempos difíciles por los que pasa la humanidad, y cada vez nosotros vemos también más cerca el sufrimiento, por ejemplo, de vecinos, de conocidos, de amigos, que han tenido que padecer esta pandemia, o han tenido que sufrir la muerte de un ser querido, o han tenido que estar con la incertidumbre en un hospital, viendo cómo su familiar se debate entre la vida y la muerte, o quienes se cansan de prestar este servicio hasta el cansancio máximo, mientras otros siguen todavía, como no haciendo caso a las medidas de prevención que tenemos que hacer, el Espíritu Santo nos irá guiando para entender estas palabras de Jesús y estas acciones de Jesús con las que también nosotros tenemos que responder. Hoy nosotros hemos vivido una experiencia de templos vacíos, porque no podemos celebrar los sacramentos con la presencia de fieles, cuidando un posible contagio. Pero al mismo tiempo hemos visto una iglesia plena, una iglesia viva, en las familias, en los hogares, tratando de acercarse a las cosas de Dios y tratando de convivir en familia con las mejores condiciones. Hemos sido invitados a un aislamiento voluntario, pero eso quizá nos ha llevado también a descubrir más la necesidad de acercarnos a las personas con quienes hemos vivido cierta indiferencia y a fortalecer los lazos de unidad en la familia, siendo más solidarios, siendo más corresponsables, siendo más participativos todos en el bien de todos. El Espíritu Santo guió a los apóstoles y ante las adversidades como un pueblo, por ejemplo, pagano, politeísta y rechazo a las grandes verdades como la muerte y resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo guía a los apóstoles y les hace descubrir esos caminos de evangelización que van fundamentalmente en la propia convicción del seguimiento de Jesús y del ansia de compartir la fe recibida con todas las personas que estén a su alcance, valiéndose de los medios a su alcance. Hoy también nosotros tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe y hablar de estas grandes verdades del reino de Dios, pero con la experiencia quizá de servicio, de solidaridad, de humildad para ver unos por otros y de esta manera dejarnos guiar por el Espíritu Santo, especialmente cuando más débiles nos sentimos. Reforcemos nuestra fe, reforcemos nuestra esperanza en estos días guiados por el Espíritu Santo. Oremos unos por otros. Les agradezco su atención. Que Dios los bendiga. Gracias.